Bueno chicos, muy buenas a todos, soy Soriloco, la batalla de hoy os traigo una doble partida, de acuerdo, me estoy riendo porque sé que Pi va a decir Me cago en la puta este Soriloco, porque sube esto, pero bueno, os traigo dos partidas que voy a titular cuando Pi no acompaña Y bueno, básicamente son partidas en las que yo pues intento dar un poco de mí, ¿sabes? Intentar demostrar a mi líder, ¿sabes? White Que soy bueno y en las que él demuestra que es un garba de mucho cuidado Entonces, tíos, espero que os gusten, tenéis cañón, ¿de acuerdo? Esta partida terminó bastante rápido, la verdad Nos tocó enemigos con hidras, enemigos con... tío, todo el largo alcance que daba asco, ¿no? No se acercaba ni Cristo a nosotros Mira este, por ejemplo, este tirando hacia atrás Y la segunda batalla, la segunda batalla es muy épica, la verdad Está guapa, porque está todo el equipo enemigo, igual que este, ¿sabes? Pero siendo buenos O sea, este realmente, este clan tampoco... no este clan, perdón, esta batalla tampoco fue dura La otra sí fue dura, porque nos aguantaron los 10 minutos, pero fue ridícula por parte de los enemigos O sea, me daría vergüenza, ¿sabes? Jugar de la manera que jugaron Entonces vais a ver, al final de cada partida, fijaros en los score de... tanto mío como el de Pi Y bueno, juzgad vosotros mismos Lo siento Pi, I love you Chao Chau 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!